Música Como venezolanos que somos Creo que no debemos Concurrir a la violencia Porque creo que un diálogo preferiblemente Nos ayuda a salir adelante Como venezolanos, como sociedad que somos Como país que somos Y no creo en el diálogo de este gobierno No, este gobierno no es un gobierno De diálogo, no lo es Es arbitrario, ellos toman sus decisiones Y punto Y con ellos no hay diálogo que haga Bueno, primero ¿Cuántas veces no han hecho diálogo Y el mismo gobierno nunca Bueno, lo que se llama gobierno No ha respetado el diálogo Que vamos a caer en lo mismo Que va a llegar a nosotros Y que no, no, aquí no puede haber diálogo Es como dijo el presidente Guaidó Sacar al usurpador Gobierno de transición Y elecciones libres Eso es todo lo que tengo que decir Diálogo aquí no vale Usted con criminales No dialoga No No Gracias por ver el video.